A ver la carguita de la doce Esta es la carguita ¿Quién es la doce wey? ¿Quién es la doce tu? ¿Eh? ¿Se le ha jugado? Si se no... Nunca jugaba la doce Oh, ok Se mueren buenas dinastas Se me pare nervioso No, porque se le da un poquito menos ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! He's got well on me at the top La fuera con un parate Sí, güey, depende ¡Ay, güey! ¿Qué hiciste? No sé, güey. Oh, cual, tengo idea ¡Ay, güey! ¿Qué te acerqueaste, cabrón? ¿Vamos a entrar? ¡Bueno! ¿Ok, cara! On lo mucho más de 2 oz No, 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 donde a alguien que hace falta ¡No, no, no! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, bueno! ¡Salió, cabrón! ¡Holale! ¡La quinta! ¿Qué fue con Mato? ¡Uy, güey! ¡Está haciendo un chiflado, ché! Y luego le di una chiflada en el ojo ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasó con ustedes? ¿Ves? ¡Sí, verdad! ¡Dos dos! ¡Dos dos! ¿No no más? ¡Dos dos! ¡Ya eres uno y todo es igual! ¡Ay, volvemos a Cuba! Si ganas otra, ese es losers Si ganas, ya Si ganas, ya Si pierdes, eres losers ¿Y quién jugaría si pierde? ¿Ustedes dos, entre mí otra vez? ¿Otra vez? ¿La misma otra vez? ¿Quieres empate? ¡Primero a tres! ¡Chinga! ¡Ese me pongo! ¡Tres mi navidad, cabrón! ¡Ja, ja! ¡Primero a tres! ¡No! ¡Ey! No, porque eres el loser por el que tú es juez ¡Otra vez! ¡Lo doy 40! A este güey le gusta chingarse al 40 Lo que quiere es ganar güey De ganarle a alguien güey ¡Ay, güey! Es que no conozco su modo de jugarlo No va a ver tu diosito De este momento ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, güey! ¡No, amigo! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Yo te pegué primero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se rayan aquí güey! ¡Ja, ja! ¡Uh! La llena la dibujaron muy en línea y algo. La llena la dibujaron muy en línea y algo. ¡Ah, güey! ah no ah 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 ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!